¡Presente! Compañero Carlos Bailborri ¡Presente! Compañero Timón Cárcamo ¡Presente! Compañero Jorge Parra Alarcón ¡Presente! Compañero Ejecutados Políticos ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Mi nombre es Carolina González Toro Soy hija de Ramón González Ortega Detenido un 11 de septiembre de 1973 Y ejecutado el 30 de octubre de 1973 Prisionero de Isla Dapson Y prisionero en el regimiento caupolicán de Porvenir Desde donde es sacado y asesinado Estoy presente en un acto de memoria Que organiza las organizaciones de derechos humanos De Punta Arenas En conjunto con algunas autoridades de la ciudad de Porvenir Con la comunidad de Porvenir y de Punta Arenas Y ha sido un acto, bueno, tremendamente significativo Por ser una ciudad pequeña en una zona extrema En una isla Pero es el lugar donde los hechos ocurrieron Aquí se asesinaron a tres personas sacadas del regimiento caupolicán Y a Jorge Parra en el pueblo de Cerro Sombrero Son tres, cuatro personas en definitiva Siempre los actos de memoria Principalmente cuando uno es familiar Siempre tienen una sensación o un gusto Entre lo que uno debe hacer Y lo que falta tanto por hacer Y tenemos mucha esperanza que mañana Pasados, unos días más La situación de nuestro país cambia Para que sepamos lo que pasó con nuestros compañeros Exista verdad, exista justicia Y exista reparación Y de memoria Y que estas actividades No sean Que sean una cosa cotidiana En los colegios En la sociedad en general Y yo me pregunto hoy, por ejemplo En que se viene a hacer un acto de memoria Por tres personas que fueron ejecutadas Yo me pregunto si realmente las personas Que fueron enterradas por los militares Esa noche que son Carlos Baigorre y Germán Cátamo Si realmente están aquí Porque la justicia en la querella criminal Que se presentó Nunca exhumó los restos Por lo tanto yo vengo a hacer un acto de memoria Porque aquí ocurrieron los sellos Fue una situación cruenta Una situación injusta Una situación inhumana Una situación dolorosa Para todas las familias magallánicas Y lo que hacemos hoy día Es compartir Estar al lado Y entender que En materia de les humanidad No existe la prescripción Y por lo menos nuestra labor Desde el Senado En todo lo que pueda contribuir en esa materia Allí vamos a estar siempre Quisiera destacar esta actividad en particular Me parece sumamente importante Un signo positivo Que nos podamos encontrar En este tipo de actividades Tanto la civilidad En definitiva las agrupaciones Organizaciones familiares De derechos humanos Con distintos organismos del Estado Hoy día en Pimo Estaba presente El Poder Legislativo Estaba la Alcaldesa Habían distintas entidades Y reparticiones públicas Eso me parece sumamente importante En un tema tan trascendente Como es el derecho humano La memoria Que está intimamente relacionada Con la cultura de los pueblos Y a propósito de que hoy día También 30 de octubre Día del ejecutado político Hemos venido acá hasta la comuna Para hacer memoria Sobre cuatro compañeros Que fueron asesinados Por la dictadura cívico-militar En el marco de las ejecuciones sumares Que se hacían en ese entonces Y para decirle a la comunidad De Porvenir y de la región Que estamos presentes Que estamos presentes con el arte Nos acompañó un elenco de danza De Casa Azul Que preparó un hermoso cuadro Alusivo también a la memoria Y en ese sentido Destacar el valor A través del simbolismo Que ofrecen las artes Su estética En el rescate Y la preservación de la memoria Para que evidentemente No tengamos más sucesos En la historia de Chile Como lo ha acadecido A partir de 1973 Sino un encuentro Entre los seres humanos En base al respeto A la amistad cívica Y para preservar justamente La confraternidad Entre las personas Y seres humanos De esta tierra Y para jugar La acorde de lacheck La acorde a laSS Y para empezar